Ángel Di María ha confirmado que, una vez finalizada la Copa América, se retirará de la selección nacional argentina. Esta decisión ha generado diversas reacciones, incluida la emotiva respuesta de su madre, Diana Hernández, quien compartió sus sentimientos en una entrevista con Majo Martino en Mañanísima, el 13. Diana Hernández expresó su satisfacción por la decisión de su hijo, estoy muy contenta, yo lo veo bien. Lo está disfrutando y, la verdad, es que nos duele porque él da para mucho más pero bueno, es su decisión. Ya tiene que terminar y dejar a los chicos jóvenes. Sus palabras reflejan el apoyo y la comprensión de una madre que entiende las razones detrás de la retirada de Di María de la selección. Majo Martino continuó la conversación destacando el papel fundamental de Diana en la carrera de su hijo, vos fuiste fundamental para él, fuiste la que apostó y, cuando vos me hablas de eso, te noto como una emoción extra. Diana respondió con humildad y emoción, y sí, por supuesto que uno se emociona, me duele pero bueno, no puede seguir. Ya tiene 37 años. La periodista profundizó en los sentimientos de Diana, preguntándole qué es lo que más le duele de esta decisión. Con sensibilidad, la madre de Di María reveló, y que él tiene esa locura por la Argentina. Jugar, ponerse la camiseta, transpirarla, como todo chico que juega con eso. El de Ángel fue un recorrido muy largo, muy duro, toda la Argentina lo sabe. A él se le dio y ahora, en la Copa América, seguro también se le va a dar otra vez. Las palabras de Diana Hernández reflejan no sólo el amor de una madre por su hijo, sino también la profunda conexión emocional que Di María tiene con su país y su pasión por representar a Argentina en el campo de juego. Su carrera ha sido marcada por sacrificios y dedicación, y su retirada de la Selección Nacional representa el final de una era para muchos seguidores del fútbol argentino. En conclusión, la decisión de Ángel Di María de retirarse de la Selección Nacional Argentina después de la Copa América es un momento significativo tanto para el cómo para su familia. Diana Hernández ha compartido su orgullo y tristeza ante esta decisión, destacando la importancia que tiene para su hijo el jugar por Argentina. Esta retirada no sólo marca el fin de una etapa en la carrera de Di María, sino que también es un recordatorio del impacto emocional y el legado que los jugadores de fútbol dejan en sus países y en el mundo deportivo en general. No se la vea Clemente porque está haciendo cámara. ¡Ay, se la ve a Majo! ¿Cómo va? ¡Qué linda! ¡Hola, Carmencita! ¡Hola a la mesa! ¡Hola a todos! ¿Cómo andan? ¡Buen día! ¡Qué calor allá! ¿No hay acá enfrior? No, no saben lo que es el calor. Para que se den una idea de lo que me sucedió ayer, que el teléfono directamente se me bloqueó del calor que hacía y tenía que entrar a un lugar a enfriarlo. ¡Oh! ¡Más de 40 grados de sensación térmica! Pero hay dentitos, ya veo que se está volando ahí una sombrilla, por lo menos un poco de aire, ¿no? Por lo menos en este momento. Hay momentos en que no, que el aire está como suspendido y... Bueno, vamos a ir al tema. ¿Con cuántos jugadores te encontraste? ¡Eh! Quiero saber todo. Bueno, bueno. ¿Con cuántas madres, hijos, esposas? Bueno, tenemos en exclusiva, en exclusiva, porque hasta ahora no habló para ningún medio, Diana Hernández, la mamá de Di María. ¡Ay, mi amor! La verdad que Di María, obviamente, Messi figura siempre de la selección, pero Di María también, porque es el último, es el último campeonato de Ángel Di María. Ya lo anunció él, él se va de la selección, termina y se va. Y por ende, lo está viviendo de una manera muy especial, tanto él, como su mamá, como su mujer, como su hijo. Como toda su familia. Como toda su familia, como su padre. No sabéis el cariño que te tiene la madre, Diana Hernández. ¡Qué linda! Estuvimos hablando... Escuchame, sé que fue la charla. La charla fue larga. Vamos a ir a la primera parte, la escuchamos y después volvemos. Dale, dale. Sí, pero quiero hacer una aclaración nada más, antes de verla. Una aclaración. Sí, decime. Ella pidió que, por favor, no hablemos de lo que es, qué va a ser después, Ángel, después de este campeonato. Porque se especula mucho. Es lógico, porque son sus proyectos, son sus... No decimos nada. Nada, nada. Escuchamos. No, después le cuento un poco más. Vamos a ver. Dale, dale. A ver. Diana, querida, gracias, en primera medida, por haber tomado la molestia de bajar de la habitación. Estabas con tu marido, ayudando con tus nietas. Y para Carmencita, para Carmen Barbieri, darnos la nota. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo viene este campeonato? ¿Cómo lo sentís? La verdad que, bueno, no sé, pues buenas tardes. La verdad que estoy muy contenta, feliz. Y yo lo veo bien, la verdad que sí. Lo estás viendo, ¿cómo lo estás viendo a él? Porque teniendo en cuenta que es su última Copa América, que es su último campeonato jugando en la selección argentina. Lo está disfrutando. Sí. Lo está disfrutando. Y la verdad que nos duele, pero porque él ya va. Da para mucho más. Pero bueno, es su decisión y ya tiene que terminar, dejar a los chicos jóvenes. Pero la verdad que sí. Que lo veo bien, está contento, está feliz, estamos todos acá. Vos fuiste fundamental. Vos fuiste quien apostó. Y cuando vos me hablás de eso, te noto como una emoción extra, ¿no? Y sí, por supuesto que uno se emociona. Le duele, pero bueno, esto no puede seguir. Ya tiene 37 años, ya el cuerpo ya no da como él. Le da muy bien igual. Bueno, no, está bien, está bien, él está bien. Pero sí, te duele. ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que te duele o qué es? Porque ahora lo estás transitando y vos decís, ay, pensar que esta va a ser la última vez. Lo estás viviendo desde ese lugar. Y sí, y más por él, porque tiene esa locura por la Argentina. Jugar, ponerse esa camiseta, transpirarla. Como todo chico que sueña con eso. El Ángel fue un recorrido muy largo, muy duro. Toda la Argentina lo sabe. Y ahora se le dio y bueno, y esto también se le va a dar. Y los chicos que quedan también. Qué bueno, manjo. Decime, ¿terás una sorpresa más para darme? Exactamente. Falta un montón de la nota que ya la vamos a ver seguramente también mañana. La verdad, divina. Divina, le mandamos un beso enorme. Y tengo una sorpresa espectacular, Carmencita. Porque vos lo habías pedido. Vos nos pediste y lo tenés. Que es la camiseta firmada por los jugadores de la... Vamos a hacer un cuadrito. Qué bueno. Qué cuadrito, la sorteamos, ¿no? Ah, tenés razón, la podemos sortear. Para la gente que nos mira. Sí, la vamos a sortear para los carros. La vamos a entregar junto con los carros. Ay, con los carros. Con los carros, con todos. No, con los carros no, un sorteo aparte. Bueno, pero decidí vos. Bueno, después lo decidí vos. Después reunite con la producción. Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Te quiero, te quiero. Cuidate del sol. Te quiero. Te quiero. Un beso. Beso.